¡Hola! Oni, carnales, The Anime Going, ¿cómo están? Y bueno, este es el capítulo final de Shingeki no Kyoji, un capítulo que ha generado demasiada polémica dentro del fandom, entre los que consideran de que es un final mediocre, las personas que consideran de que fue un buen final, y yo en lo personal, estoy conforme con este final, y ya les voy a ir explicando por qué. Pero bueno, esta es una review al capítulo, otra vez no tengo guión ni nada por el estilo, es totalmente improvisado, por tema de estudio, temas de tiempo, no me alcanza el tiempo para escribir el guión, así que voy a tratar de hablar de este manga punto por punto. Y bueno, empecemos, pero por favor, antes, como te digo siempre, suscríbete que me ayuda bastante para continuar haciendo videos de este tipo. Yo soy Goedi, y bienvenido a Anime Woman. Bueno, empecemos con la primera parte entre Eren y Armin. Como ya se los venía diciendo en este capítulo, se nos tenía que mostrar el punto de vista de Eren. ¿Por qué Eren ha cometido todas estas acciones? ¿Por qué Eren ha hecho este genocidio? Y bueno, sus verdaderas razones ya se veían veniendo en todos los capítulos, que Eren lo único que quería era salvar a sus seres queridos, y lo está haciendo y lo viene haciendo. Eren le dice a Armin que no tenía más opciones, es más, Armin le pregunta por qué carajos lo golpeó y por qué carajos le dijo a Mikasa que la odiaba. Él les dice que lo siento, pero no tenía más opción, no tenía más alternativas, este era el único camino que podía seguir. Dándonos a entender de que Eren tuvo que destruir a casi el 80% o al 80% de la población humana para que Armin, Mikasa y los demás sean considerados héroes. Y la verdad que este punto me encanta. Acá volvamos un poco al pasado, recuerden el capítulo donde Eren, Mikasa, Armin, los demás chicos del cuerpo 104 estaban en el tren o en esa especie de ferrocarril. Eren les dice yo quiero de que tengan una vida larga, que puedan vivir sus vidas plenamente. Y hasta este punto Eren lo vendría cumpliendo, ¿por qué? Porque no, no estaría salvando a Eldia, ya lo voy a decir más adelante, porque Eldia sigue en conflictos con el resto del mundo. Pero ha logrado que sus seres queridos, que Armin, Mikasa, Connie, no sé si Reiner y Pig estén en la ecuación, pero ha logrado que sus seres queridos sean símbolos de paz y básicamente sean intocables entre comillas. Sí, Eldia quiere matarlos, porque pues detenieron a lo que sería su héroe, su libertador, que sería Eren. Pero más que eso, ahora están en un tratado de paz. El punto es que ha hecho de sus seres queridos intocables, héroes. Y sí, Eren estaría cumpliendo lo que dijo aquella vez en el tren, de que quería de que sus seres queridos vivan una vida larga. Pero el precio para lograr eso es la muerte de nuestro querido Eren, eso es desgarrador. Más adelante voy a hablar de este tema, pero amigo, no es simple dar tu vida, y considero de que hemos estado juzgando mal al Eren. Hay cierta parte que no voy a poder defender a Eren, pero hay otra que sí, comprendo a Eren y comprendo por qué está teniendo ciertos arrepentimientos en este capítulo, pero eso ya lo voy a hablar más adelante. El punto es de que Eren lleva a Armin a distintos lugares, a un lugar lleno de lava, básicamente están cumpliendo el sueño de conocer el mundo del libro de Armin. Recuerden que Eren chiquito y Armin chiquito siempre querían conocer el mundo. Y bueno, de esta forma pasemos a otro punto, el punto de Ymir, las intenciones de Ymir, que en lo personal me genera un poco de incertidumbre. Se dice de que Ymir estuvo condenada o estuvo encadenada a los caminos durante 2000 años, todo por el amor que sentía hacia el rey Fritz. Y es un poco cuestionable y debatible que Ymir haya hecho esto, considerando que el rey Fritz primero la esclavizó, luego le cortó la lengua, después básicamente la violó, porque Ymir Fritz para ese entonces era una niña, o cuántos años habría tenido, unos 17, unos 18, y prácticamente la violó, y al final hizo que sus hijas se comieran sus restos de su cuerpo. ¿Cómo puedes amar a esa persona durante 2000 años? Un punto muy importante que dice Eren es que Ymir estuvo encadenada al amor que sentía por el rey Fritz, y acá yo lo podría contestar de la siguiente forma. Recordemos que esto sucede hace 2000 años, cuando la humanidad se estaba estableciendo en el mundo, lo típico de querer expandirse, tener esclavos, lo que vimos hace 2000 años. Hace 2000 años hay que tener en cuenta de que el amor como tal no estaba bien definido, y podemos sobreentender de que Ymir no entendió el significado del amor, y es por eso que estuvo 2000 años encadenada al rey Fritz, ¿por qué? Porque ella malinterpretó y pensó de que ella estaba enamorada del rey Fritz. Pero bueno, no le demos tanta vuelta a este asunto, el punto es que Ymir estuvo condenada al amor que sentía por el rey Fritz, y después de 2000 años, Mikasa le ayudó a liberarse de estas cadenas, o por lo menos esto es lo que se dice en esta traducción. Recuerden de que no existe una traducción oficial, ojo, no existe una traducción oficial al español. Si bien la traducción de Frida Reis, la traducción de Queen Tybur, son más confiables, sí, pero no son oficiales, ellos también pueden equivocarse, pero por lo pronto se nos viene diciendo de que Mikasa ayudó a Ymir a liberarse de estas cadenas. Recuerden lo que sucedió en el capítulo 138, donde Mikasa besa la cabeza de Eren, sí, es perturbador, no se los voy a negar, pero de esta forma, por lo menos le da a entender a Ymir lo que significa el verdadero amor. Querer a una persona, hasta el punto de darte cuenta de que esa persona está mal, y detenerlo. Eso es lo que significa el amor. El amor ciego es lo que supongo de que tuvo Ymir. Querer a una persona, por más que, no sé, esta persona te haya maltratado y te haya violado, lo que sucedió con el rey Fritz, eso es un falso amor lo que sintió. Y ahora con Mikasa, enseñándole, entre comillas, el verdadero sentido del amor. Ya en otro video voy a explicar si Mikasa es un ejemplo para lo que sería el amor como tal, pero por lo menos Mikasa liberó a Ymir de esta cadena que tenía con el amor. Lo siento, estoy repitiendo muchas veces la palabra amor, pero estoy hablando sin guión. Me estoy arrepintiendo de no haber hecho un guión. Y bueno, de esta forma se nos daría a entender de que Mikasa es muy, pero muy importante en Shingeki no Kyojin, sobre todo en estos capítulos finales. Eso no quiere decir de que Mikasa sea un personaje bien desarrollado. Una cosa es ser un personaje importante, y otra cosa es tener un buen desarrollo. Mikasa, en comparación con Armin y con Eren, su desarrollo es recontra más bajo. Pero eso sí, es un personaje sumamente importante por todo lo que se nos viene diciendo. Otro punto muy importante es que se nos dice de que Eren está con la cabeza destrozada, o está con la cabeza hecha un desastre. Porque hay que entender de que el poder del titán fundador conlleva ver el presente, ver el pasado y ver el futuro. Y todo en un mismo momento. Es tener que luchar contra el pasado, el presente y el futuro. En el caso del pasado, Eren tuvo que ver morir a su madre. Y básicamente tuvo que manipular a Dina Fritz para que no se coma a Bertolt y devore a su madre. Y él asume que él es el responsable de la muerte de su madre. Y amigo, tener que matar a tu madre para que este ciclo temporal continúe. Eren tuvo que matar a su madre para que él pueda tener el poder del titán fundador y el titán atacante. Eren mató a su madre para que Bertolt continúe con el titán atacante. Y momentos después, Armin pueda comerse a Bertolt. O sea, es un ciclo que no puede ser cambiado. En el caso de que Eren haya salvado a su madre, las cosas actualmente serían totalmente distintas. Pero bueno, pasemos al punto de Eren y mi casa. El cual causó mucha, pero mucha controversia en el fandom. Armin de una forma como sacando pica. Eren ya te jodiste, ahora mi casa va a poder estar con una mejor persona. O va a poder ser feliz con otra persona mientras tú te vas a morir. Y Eren pues no quiere esto. Y en acá vemos, creo yo, la peor faceta de Eren. No voy a defender esta parte de Eren porque es indefendible. Eren dice que él no quiere que mi casa sea feliz con otro. Que llore por él unos 10 años más. Obviamente momentos después Eren se arrepiente porque sabe que esto está mal. Y esto es indefendible. Eren en esta viñeta nos da a entender de que es una persona en el fondo, es una persona totalmente tóxica. Esto no se puede defender amigo. Muy en el fondo Eren es tóxico. Eren quería que mi casa le guarde luto durante 10 años. Entiendo de que Eren esté arrepentido porque ahora va a tener que morir y no va a poder estar con mi casa. Eso es indefendible. Lo que nadie puede defender es esta viñeta. Donde Eren muy en el fondo es una persona tóxica. En esta pequeña viñeta Eren ha cojeado. Solamente eso. No se destruye el personaje ni nada por el estilo. Porque al final se entiende de que Eren hizo todo esto por sus mejores amigos. Hizo todo esto para salvar a las personas que él más quiere. Me olvidé de mencionar pero Eren ha logrado un equilibrio. Solamente dejó el 20% de la humanidad. Para que Eldia tenga la oportunidad de defenderse. Para que Armin más adelante logre hacer un tratado de paz entre el mundo y Eldia. Y Eren no solamente habló con Armin y Mikasa. Eren habló con Jan. Eren habló con Reiner. Eren habló con Connie. Y con Annie. Y hasta con la misma Pig. ¿Qué les habrá dicho a cada uno de ellos? No lo sabemos. Pero tal parece que ellos comprendieron por qué Eren ha cometido este genocidio. Entendieron de que para Eren esta era la única alternativa. De que si Eren no hubiera hecho este genocidio. De todas formas el mundo en constantes guerras. Hubieran terminado en lo mismo. Con el 80% de la población muerta. Recuerden que Shingeki no Kyojin es un infierno. Lleno de conflictos entre países. Con Eren haciendo genocidio. O sin Eren haciendo el genocidio. Todo el mundo de Shingeki no Kyojin se hubiera matado entre ellos. Dejando solamente el 20% de la humanidad. Y como no mencionar la escena emotiva de nuestro comandante Levi. Levi se junta con sus anteriores compañeros. Se da una última despedida. También volver a ver a la chica patata. Creo que a muchos de nosotros nos ha generado melancolía. Mi casa se lleva a la cabeza de Eren. Conflicto entre los ardeanos y los marleyanos. Y lo que sería nuestro salvador. El señor Armando. Quien dice. Yo soy Armin Arlet. De Paradis. Soy quien ha asesinado a Eren Yegar. Y la verdad que tengo que hacer un video de similitudes. Entre Kode Gas. Y Shingeki no Kyojin. Eren de cierta forma terminaría siendo Liluch. Arriesgando su propia vida. Siendo el mártir de este mundo. Pero Eren a grandes rasgos. Eren tuvo que matar al 80% de la humanidad. Mientras Liluch no tuvo que matar tantas personas. Pero igual tuvo que ser el mártir de su mundo. Para que llegue a una paz relativa. Y su hermana pueda tener un mundo donde vivir. Y Armin tendría ciertas similitudes con Susaku. Susaku en Kode Gas. Momentos antes de la muerte de Liluch. Conversa con él. Y Liluch le muestra lo que sería su plan. De que después de su muerte. Todo el mundo se iba a unir. Y por fin iban a tener un mundo lleno de paz. O una relativa paz. Armin igual. Después de haber hablado con Eren. Después de que Eren le manifiesta. De que él tiene que morir. De que él tiene que matar al 80% de las personas. Para que ellos puedan salvarse. Tienen varias similitudes. Bueno pasemos al salto temporal. De 3 a más años. Donde vemos a Historia cargando a su hija. Pues no le voy a dar tanta importancia. Al final ya saben que el padre es el granjero. Se dice que tanto los llegaristas. Y los celdianos. Que básicamente son lo mismo. Pero en cierto punto se dividieron en movimientos. Para hacer una milicia más grande. Y poder luchar contra el mundo. Recuerden que el 20% del mundo. Quiere acabar con los celdianos. Yo se los dije en varios videos. De que el ciclo de odio. No iba a ser terminado. Y se está cumpliendo. El ciclo de odio continúa. El resto del mundo no ha olvidado. Todo lo que hicieron los celdianos. O todo lo que hizo Eren. Les dije de que Eren representa a Eldia. Y actualmente el mundo de Shingeki no Kyojin sigue en una guerra. Otra parte también emotiva. Son las palabras que dice este movimiento. Que dice esta nueva facción. Lo que decía Eren. Si no luchas no vas a poder ganar. Tatakai, tatakai. Levi en silla de ruedas. No le voy a dar tanta importancia. Al final pues nuestro enano fachero terminó en silla de ruedas. Tal cual. Lo importante es que Armin. Jan, Rainer y los demás. Ahora son embajadores de la paz. Y estos van a tratar de llegar a una paz entre el 20% de la humanidad que queda con Eldia. Y bueno, finalizamos con Mikasa. Acariciando la tumba de Eren. Diciéndole de que pronto van a llegar sus compañeros a verlo. Dándonos a entender de que Mikasa todo este tiempo estuvo ahí cerca de Eren. Con lágrimas en los ojos. Dice que quiere volverlo a ver una vez más. Y una ave que supongo que representa a Eren. La verdad que todos vienen diciendo de que esta ave representa a Eren. Y es lo más probable. Recuerden que Eren le dijo a Mikasa de que le iba a poner esa bufanda todas las veces que sea posible. Y esta le hice gracias. Gracias Eren por volverme a poner la bufanda. Y esta forma culminaría Shinneki no Kyojin. La verdad que estoy conforme con este capítulo final. No estoy satisfecho. Porque hay ciertas dudas. Cierto. Considero que fue un tanto apresurado este capítulo. Dándonos saltos en el tiempo. Y dejándonos también con la incógnita de Ymir. ¿Qué sucedió con ella? ¿Al final se quedó en los caminos? ¿O terminó siendo liberada? Lo demás queda nuestra interpretación de que un momento después de la muerte de Eren. La Lusigenia ha desaparecido. Pero eso. Estoy conforme con este capítulo final. Pero eso sí. Es innegable de que Shinneki no Kyojin es una grandiosa obra. Y por su capítulo final. Espero de que no sea tan menospreciada por el fandom en general. En lo personal se los digo. Estoy conforme con este final. Y eso. Que tengan un espléndido día. Y hasta un próximo video.